En este vídeo te voy a enseñar a cómo convertirte en una persona inolvidable, obviamente broma. Como dice el título de este vídeo, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer esos efectos que se están haciendo muy virales en TikTok como este, como este otro, donde utilizando la inteligencia artificial pues te muestra cómo serías si fueras un papá o si estuvieras embarazada, así que en este vídeo vamos a aprender a cómo se hace eso. Antes de comenzar ya de lleno con el tutorial voy a aclarar un par de cosas así para que todo esté claro. La aplicación llamada Remini es de pago, tienes que pagar para poder utilizarla, pero como muchas aplicaciones tiene un periodo de prueba gratis. Lo que vamos a hacer en este tutorial pues es utilizar esa prueba gratis y la vamos a cancelar antes de que termine esa prueba gratis. Gratis, estoy diciendo un montón de veces gratis. Pero bueno, la cuestión es que lo vamos a cancelar, o sea la suscripción, vamos a cancelar la suscripción antes de que termine el periodo de prueba, así que pues prácticamente no estaríamos gastando nada de dinero. Y obviamente para poder suscribirte vas a necesitar una tarjeta de débito o de crédito, de la cual te vuelvo a repetir, no vas a gastar nada de dinero siempre y cuando pues canceles la suscripción. Me pareció lo más adecuado aclarar todas esas cosas antes de continuar, así que bueno, ahora sí vamos de lleno con el tutorial. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos obviamente a la Play Store, en el caso de Android, y en el caso pues de dispositivos que tengan iOS, se van a la App Store. Aquí vamos a buscar esta aplicación llamada Remini, que es esta justamente, la instalan y bueno, proceden a abrirla. Una vez que cargue nos aparecerá esta pantalla que están viendo por aquí, le dan en empezar, pum, pum, dan en las flechitas, pum, pum, y aquí nos aparece ya de lleno la notificación para la suscripción, pero nosotros todavía no queremos hacer eso, así que le vamos a dar aquí en la X, aquí le vamos a dar acceso a las fotos obviamente, porque si no, no va a poder hacer pues los efectos, así que le damos en permitir, aquí con las notificaciones, ustedes ya ven si lo quieren permitir, en este caso yo no. Una vez estando aquí ya dentro de la aplicación, lo que van a hacer es irse aquí donde dice fotos de IA, vamos a hacerlo, damos ahí, van a seleccionar su género, en este caso pues masculino, le dan en continuar, tienen que subir 8 selfies, así que preparen sus fotitos, listo, todas seleccionadas, una vez que le dan a las 8 fotos, pues le dan en continuar, aquí van a escoger el modelo, en este caso pues como pusieron masculino, les va a aparecer imágenes pues de personas de género masculino, así que vamos a poner este que es el del padre, vamos a darle donde dice usar esta imagen de modelo, pum, ahí, vamos a apretar aquí en la X, pum, y como ven aquí no va a cargar, no nos va a dejar utilizar la aplicación, otra vez le damos aquí en continuar, le damos atrás y bueno, no nos deja. Ahora como no nos deja, pues nosotros vamos a utilizar esta opción que dice habilitar prueba gratuita, pero no nos vamos a ir por la opción de Lite, sino nos vamos a ir por la opción de Pro, que es esta de aquí, y aquí donde dice semanal, ustedes le pueden poner anual también, si quieren, pero no se olviden, no se olviden de activar la prueba gratuita, esto nos va a dar una semana gratis de beneficios pues premium a la aplicación, para que nosotros probemos y una vez terminado el tiempo, pues si quieren continuar con estas ventajas, lo puedan seguir utilizando, pero ojo, ahí ya si les va a cobrar el dinero, pero si no quieren seguir utilizando la aplicación, pues solamente cancelan la suscripción antes de la semana, obviamente, para que no les cobre nada. Una vez seleccionada la opción que queremos, le damos aquí, iniciar la prueba gratuita, ahí, como ven cargarán todos sus datos, y asegúrense de leer bien que diga esto de aquí, que dice prueba gratuita de 7 días, y empieza el 20 de julio de 2023, en esa fecha comenzaría a cobrarles pues el dinero de la suscripción, ustedes tienen que cancelar antes de esa fecha, si es posible, después de haber hecho las fotos, si es que no quieren seguir utilizando la aplicación, así que bueno, una vez que ya esté todo correcto por aquí, vamos pues a darle aquí a suscribirse, ojito para esto, tu tarjeta tiene que estar activada para compras por internet, eso se habilita, ya sea llamando al banco, o se puede hacer también a través de la aplicación móvil de su banco, ahí también aparece la opción para habilitar pues su tarjeta para compras por internet, ok, y listo, una vez que nos hayamos suscrito, nos va a aparecer este mensaje, donde le vamos a dar gracias, y listo, ahora sí, como ven, empezará a cargar recién, ahora sí, vamos a esperar el tiempo que nos pide ahí, son 6 minutos, así que bueno, aquí toca esperar, vamos a hacer un pequeño corte hasta que ya hayan cargado las fotos. Bueno gente, ya pasó el tiempo, por eso creo que tardó un poquito menos, pero bueno, aquí ya están las fotos, estoy viendo, aquí nos da un pequeño tutorial de cómo guardar las imágenes, donde básicamente nos dice que deslizamos para la derecha para guardar, y a la izquierda para eliminar, vamos a darle a guardar, claro que sí, ok, guardado, 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 bueno, prácticamente así sería yo, si es que fuese papá o en un par de años, y bueno, ya vimos cómo sería nuestra imagen generada con inteligencia artificial, mostrándonos cómo es que seríamos papás, ok, esto para el género masculino, ahora vamos a ver las imágenes con el género femenino, es decir, aquellas donde te muestra cómo serías, fueras una madre, así que para esto vamos a ir aquí a configuración, aquí donde dice volver a entrenar el modelo de IA, si le damos eliminar modelo, y aquí nos va a pedir que configuremos de nuevo nuestro perfil de IA, como lo hicimos anteriormente, solo que en esta ocasión lo vamos a poner femenino, vamos aquí en femenino, le damos en continuar, subir ocho selfies, y aquí ustedes, pues si son mujeres, suben sus ocho selfies, ok, yo obviamente en esta ocasión no voy a poner mi rostro, porque sería raro, bastante raro, ok, subimos las ocho selfies, yo en este caso voy a subir las de otra persona, seleccionar, continuar, y en este caso vamos a poner, pues esta, la de embarazada, que es la que vamos a utilizar como ejemplo para este video, y vamos aquí, usar esta imagen de modelo, ok, se van a subir las ocho fotos, y aquí solamente es cuestión de esperar, y listo, ya terminó de cargar, y aquí nos muestran los resultados, y miren, se ven súper bien, parecen muy, muy realistas, como tiene que ser obviamente con la inteligencia artificial, y bueno, prácticamente eso sería en cuestión a la creación de las imágenes en esta aplicación, quería hacer un pequeño paréntesis, para explicarles una cosa, que es el cómo cancelar la suscripción, pues que acabamos de hacer, quiero tomarme un pequeño espacio de este video para explicarles eso, tal vez algunos estarán haciendo compras por internet por primera vez, y tal vez no saben, pues todo este tema de las suscripciones, cómo suscribirse, qué hacer, así que les voy a explicar esto rápidamente, y pues vamos, lo que van a hacer es dirigirse a la tienda, de donde descargan las aplicaciones, ya sea Play Store o App Store, entran ahí, van a buscar la opción que diga, en el caso pues de la Play Store, pagos y suscripciones, entran ahí, vamos a la parte que dice suscripciones, y aquí van a encontrar, les pone cuánto va a ser el próximo pago, y la fecha de este pago, aprietan ahí, para gestionar la suscripción, y le van a dar aquí en cancelar suscripción, aquí pueden elegir cualquier respuesta, le voy a poner prefiero no contestar, le damos aquí en continuar, y otra vez en cancelar suscripción, y listo, ya habrán cancelado la suscripción, esto chicos lo explico, para que sepan cómo cancelar la suscripción, y que no se les olvide, por favor, si están en este video solamente para hacer el efecto, y ya no piensan utilizar más la aplicación, pues les recomiendo que cancelen la suscripción, ni bien se suscriban, para que no se les olvide, obviamente lo que hace la aplicación, es recordarte, que tu tiempo de prueba gratuita, se va a terminar, pero se te puede pasar, se te puede olvidar por alguna razón, y vas a estar pagando, por algo que ni siquiera vas a utilizar, así que quería tomarme este pequeño espacio, para explicarte cómo es de suscribirse, y cuidarte de que no te pase algo que no quieres, si se preguntan, si van a perder los beneficios, de la versión premium, pues no, se van a quedar con los beneficios, hasta que termine su periodo de prueba, es decir en mi caso 7 días, así que esa es mi recomendación, fin del paréntesis, ok, ahora si para hacer el video, y subirlo a tiktok, lo que van a hacer es, irse aquí a la aplicación de tiktok, y aquí en el buscador, pues van a buscar el tren, ok, buscan el tren, y les va a aparecer de primero, lo que van a hacer aquí, es entrar a cualquiera de estos videos, que tenga esta opción de la plantilla, esta de aquí abajo, apretan ahí, obviamente deben tener la aplicación de CapCook, ya instalada en su celular, van a apretar aquí, en usar plantilla en CapCook, les va a redirigir pues, a la aplicación de CapCook, le dan aquí en utilizar plantilla, y les va a redirigir a la galería, aquí lo que van a hacer es, pues buscar una selfie de ustedes, en este caso, puede ser esta, y voy a poner este, vamos a poner también este de aquí, este de aquí, y este de aquí, ok, le damos aquí en vista previa, va a cargar, y una vez que ya tengan las fotos, le dan aquí en exportar, exportar sin marca de agua, también pueden guardar el video, sin tener que ir a tiktok directamente, solamente le dan a la tecla de atrás, y una vez estando aquí, pues lo que van a hacer es, complementar el video con los sonidos, generalmente le ponen este sonido, ok, creo que está bien, lo acomodan por ahí a su gusto, y ya quedaría, le dan en siguiente, y bueno, aquí ya complementan la descripción, los hashtags, y todo, y bueno, lo último que tendrían que hacer, es darle en publicar, y bueno, ese habrá sido el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya sido de mucha utilidad, y si fue así, ya saben que hacer en este video, conmigo será hasta el próximo video, chau.